hola amigos bienvenidos un día más soy yu y si ya estamos con stranded alien down aquí de vuelta vamos a continuar con nuestra aventura ya sabéis que en esta aventura nos quedan apenas tres personas vivas en el campamento pero bueno vamos a tener que continuar bueno intentando buscar por lo menos a alguien más que nos ese una mano a construir el campamento para sobrevivir y sobre todo para poder salir de aquí porque realmente nuestra idea no es quedarnos aquí sino huir lo antes posible estoy construyendo unas paredes de carbono por aquí a ver si ayudan a bueno cuando haya un ataque a ver si realmente defienden también como en teoría deberían porque se supone que son paredes de fibra de carbono es lo más duro que tenemos así que lo que pasa que no sé es lo que iba a decir es que si esto hacer para el normal la resistencia aunque tenga la misma integridad dura lo mismo porque no sé si al no estar pensado para la defensa dura lo mismo bueno tenemos aquí los paneles que están cargando se parece ser no si está en carga genial y bueno porque tenemos el panel solar nuevo y esto está totalmente parado tiene no hay viento ninguno mirar mirar si están parados es que estamos en el desierto aquí lo mejor sería otra placa eléctrica mínimo yo creo que lo podemos permitir de hecho lo vamos a hacer un panel de solar nuevo de grafeno este está tomándose un descanso ahora mismo vale pues en cuanto termine el descanso se va a liar con ello a dejarlo que se relaje un poquito vamos a darle velocidad y dale ahí amigos bien tenemos ya combustible no todavía no tenemos estaba generando fe pronto lo tendremos o espero tenerlo pero claro esta amiga estaba haciendo algo de comer porque tampoco podemos quedarnos sin comida vale tenemos por aquí bueno chicos os dejo una etiqueta por aquí por si alguien no sabe de qué estoy hablando y quiere ver la serie completa y yo voy a continuar con esta aventura que bueno no parece que sea el mejor momento que he pasado en el juego pero nunca se sabe cómo va a acabar todo el golpe de calor de catina bueno vale pues no le metáis o es que estamos a 48 grados chaval madre del amor hermoso latina quítate la chaqueta prima ahí está algo menos de calor pasará porque madre mía dios 58 grados tío 50 y pico claro es que está esto está encendido alguien que apague ese fueco hombre lo estáis viendo que vaya a morir ahí dentro tú antes de dormir apaga eso hombre eso es va a poner un poquito de bajar un poquito la temperatura de la habitación nos vamos a morir ahí dentro vale llega otra estrella y hay dos con golpe de calor de más rachas también con golpe de calor bueno no parece que estemos influido por ello vale así que lo vamos a dejar y vamos a ver si podemos hacer un poquito más de combustible voy a intentar que me haga esta amiga un poquito más de combustible yo creo que lo podemos conseguir vale le vamos a meter aquí a construir combustible no necesita dormir más ya ha dormido suficiente raca está bastante alegrito bueno tenemos bastante electricidad ya sí que el racata ahora lo primero que me va a hacer exterminarme esto porque por aquí tengo ideas para esto el problema claro que la madera está en el quinto cojón vale que bien con nada raca cuando llegue escribe amigos y tu amiguita que te pasa la felicidad la tienes por los suelos o monte a construir pavimento que eso siempre alegra digo yo así te voy mejorando en construcción que me hará falta buenos constructores bueno esa raca por lo menos eso algo en condiciones para por más madera no vale vale el tema felicidad baja pero no me preocupa no tenemos combustible todavía cana déjate dos rollos y terminan me de rellenar ya el el sitio vale vamos a ver una cosa voy a poner aquí que si haya aceites y de hecho los voy a quitar de aquí porque me va a hacer más falta allí que aquí pero bueno a ponerlo por allí viene raca que debería terminarme esto a ver amigo que me falta aquí no tengo material no no tengo materiales tío a ver tiene felicidad tiene casi descanso completo me la voy a jugar contigo la te va a tocar amigos ves ese árbol si verdad pues ve y lo observa te tocó y de vosotras dos debería esta amiga un momentito amiga que tú te vas de paseo que tenemos un poco de combustible nos vamos de paseo vale pero no sé si aquí vamos a encontrar algo de manera iremos antes de que sea tarde seguramente me diga que está ardiendo y que no ha podido encontrar nada pero como nunca se sabe mandemos a cana una buena expedición a ver cómo va la cacha bueno creo que puede aguantar se va a estresar un poco pero puede aguantar todavía no ha llegado y ya le falta la mitad de la comida y la mitad del de la salud pero bueno quién sabe podría hacer aquí una mini base temporal una mini base no aquí lo que puede hacer una base guapísima tiene que sitio más chulo de lo claro aguantar ahora con los ataques nuevo este es el sitio más chulo de todo el el poblado qué pasa por aquí he descubierto algunas rocas interesantes de meteorito contienen metal vale no era lo que yo quería pero bueno esta está ahí tristecita y este está investigando el arbolito espero que lo termine antes de que se muera de sueño o de sed en este sitio precioso loco el sitio más bonito para montar aquí una chabola de además seguro hay zonas buenas para sembrar lo sabía he cubierto árboles del oasis ya pues eso es lo que hay aquí un oasis tío uno así sin muy guapísimo día me está dando mal rollo tío pero me están dando ganas de montar aquí ya sé que soy un indeciso pero es que el sitio es precioso tío parte hay roca para aburrir lo que no hay árbol sólo está ese árbol pero hay un par de bases y aquí me parecen impresionantes pero ya tengo mi defensa y todo allí montado así que hay que aguantarse aquí y es lo que hay mal vamos a esperar un poquito a que cada uno haga su su función el amigo se va a caer por el camino no sé si va a llegar vivo o se va a dormir en mitad al camino no va a llegar va a llegar acaba llegando esta amiga necesita descansar un poco han pasado la noche un poco alterado y no han dormido lo que tendrían que dormir a ver cana me hace falta eso que este es el el combustible que te haga falta vale ya canado el mío es suficiente tío todo mío es suficiente amigo así que vale hemos descubierto el árbol del oasis yo no sé si eso a miedo eso hay que arreglarlo voy a intentar sembrar árboles pero claro es que aquí tiene una posibilidad de un 0% de crecer no hay manera de que eso me crezca aquí esos árboles aquí no crecen tío habría que volver al oasis hostias bueno amiga tienes el trabajo más cerca para que no te quejes vale 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 iba a meter metal pero bueno da igual acaba de caer una nave casi encima de mi cabeza yo no digo nada después todo se sabe lo ha dicho los árboles de loasis no se pueden sembrar en ningún lado de aquí de acuerdo no hay una zona donde podamos bueno sí por aquí tiene un 40% un 50 la única son fue un sitio el único sitio donde algún arbolito de eso podría crecer así que bueno lo intentaremos pero ya os digo yo que muy mal rollito por ahí a ver el raca vale el raca está comiendo aquí está todo el mundo durmiendo vale está en horario de sueño se va a gustar a dormir porque no le toca la tina que está haciendo no no tiene una casa después sigue con aquella amiga es tu trabajo me da igual que te entristezca es tu trabajo es lo que hay y la amiga canal pues tiene que hacer lo que tiene que hacer más combustible te han molestado en el sueño no pasa nada amigo es una partida de dardos mientras tanto te relajas y coges felicidad come algo así con el combustible este sigue transportando y bueno pues vamos a ver si hacemos otra otro viaje ahora termina esto que tienes el material ahí instalado tema batería a tope con las placas solares estas vale la verdad aquí bueno y ahora es que está soplando el viento que te cae donde vas a desconstruir aquello vale genial y me desmonta el shelter que es lo que hay que hacer he dicho que tú a desmontar aquello como andamos de comida solo dos vale te dejo que prepare un poco de comida para que haya preparando la investigación está desmontando aquello a ver ahí ya queda algo por llevarse de aquí o no todavía nos quedan cosas aquí pero cada vez quedan menos y lo están desmontando vale genial que te crees que estás haciendo día esta va a comer normal necesita comida nos vamos nos vamos a explorar catina te tocó lo he quitado no no en cuanto termine el scavenger se larga vale de lujo vale este está desmontando aquello de allí de lujo y lo que necesito es que aquí haya un poco de todo como para no necesitar buscarlo en ningún lado pero claro eso va a ser casi imposible eso lo bloquea un objeto pero realmente crecería y no no hay manera de preparar la tierra para que crezcan árboles vale ha subido en cocina y aquí se están realizando las cosas de lujo así que raca me termina las cositas por lo menos el tema de madera lo que sigo sin solucionar aquí en 4% probabilidad y donde está esto seguramente que haya más incluso lo que no hay ninguna parte más que sea tipo y por ese tío a ver es que un 4% van a hacer pero va a ir lento pero va a criar tiene 50% aquí dentro un buen sitio en el sitio de bueno en el sitio donde ha estallado hay un cargo pot una visita no puede dar yo marcaré la de esta para próximas visitas vale he visto un pequeña vía de en el sitio de telas y bueno tema de telas y demás probablemente el cráter rompió todo contenida todo lo que contenía la del golpe vaya seguro un segredo de los textiles necesitamos tela o scrap vale vamos a traernos tela nuevo nido ok no me afecta pues no había nada nada más que un poco de telas allí tío mal rollito es lo que hay muy mal rollito yo esperaba haber encontrado algo pero no mira hemos encontrado gasolina vamos a poder dar otro viaje vamos a tener para otro viaje te has puesto a fumar en serio antibióticos tenemos no 5 vale el combustible siempre lo primero tengo en el 60 no 58 ya ya 60 y nos vamos de nuevo de viaje como esta raca que nos vamos lo queremos por recurso ahora mismo estoy buscando gente hay que explorar todo lo que pueda amigo y unos zapatitos de lujo he hecho con el botón derecho vale ésta está cocinando ahora cuando termine esos tenis están reventados me da igual lo que les pase vale recógeme la tela que me interesa más han terminado ahí es lo que se supone es que vas a hacer vale va a hacer grazas vale la expedición de raca tabe como acaba y esta va a desmontar eso con lo que tiene que hacer lógicamente de puñetero lujo de aquí en adelante todo lo que vamos a fabricar va a hacer lo que tenemos metal y carbono y todo hecho en carbono tío todo lo que hagamos va a hacer carbono si es verdad que voy a necesitar más metal más que esto esté funcionando iré para más metal pero es que piedra no hay mucha tampoco tío así que estaremos pendiente de eso así que vamos a ello exploración completada retro estilo el lujer cruise ship no lo va a poder recoger todo vale va a tener que marcarlo para luego vale puedes recolectar scrap o tiene más riesgo puede buscar alguna comida se puede mantener fresca por décadas venga hay más riesgo pero inténtalo he encontrado un sitio para entrar vale después de alguna había algunos bueno algunos bloques y tal en un corredor medio colapsado he encontrado varios cráteres sin tocar vale y en perfecto estado de conservación vale hemos encontrado comida genial a ver una cosa tú que te pasa que no estás relajada para nada tú recógeme esto vale hay un montón de grano ahí que no podemos dejar perder vale ya viene el raca de nuevo no hemos encontrado a nadie pero hemos encontrado comida así que tuve preparándote que te viene la sigue vas la siguiente amiga te vas de viaje la siguiente así que descansa bien que despegamos en breve nada más que te relaje un poquito y comas un poquito de relax aquí ya estás recogiendo el campo que es lo que queríamos pero que no te vayas a dormir de nuevo que no tienes que descansar tía vas a sentarte un ratito te vas a relajar después vas a comer tómate un juguito y nos vamos vale acaba de caer otro acaba de caer ahora mismo he encontrado ratatouille a las recetas y fruta flambeada lo que he encontrado de este tipo son frutas son varias recetas y la verdad es que están bastante bien recógeme esa comida que no se sea a perder métela en la nevera ya se encarga el amigo de recargarme la de esta no me queda combustible Ana déjame esto vale no va a poder preparar si vale le coge el grano no sé cómo estás de cansancio y de felicidad me da igual le coge el grano que Katina se tiene que ir de viaje no 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 Katina no te vas a poner a descansar le coge eso que queda ahí en cuanto esta tenga combustible te vas estamos perdiendo la cosecha de café bueno de café eso no se puede dejar eso no se puede dejar vestir todavía no no se puede recorcer el sal vale ahora sí va a llegar el combustible y nos vamos de viaje de nuevo vale ahora sí vámonos al nuevo estrellado va Katina perdiste a tu hermana intenta encontrar a alguien más porfa y tú me haría falta que te llevaras todo el material para dentro no se vaya a echar perder recógeme el grano amiga no quiero es ese perder vamos a ver si conseguimos traer a alguien tío tenemos que traer a alguien por aquí aquí hay comida o sea comida hay botiquines y hay mucho material que es requisar de ahí este acaba de encontrar parece ser un procesador ¿dónde crees que vas? termina lo que estaba haciendo vale metal scrapeado que por cierto todo este habría que quitarlo de aquí y llevárselo y este esta tela también dejamos la de cansar que falta le hace y esto hay que desmontarlo ya que viene a dormir pues muy bien racat voy a ponerle la primera misión a recogerlo todo los voy a dejar un poquito a su libre verdrillo un par de días vale que hagan lo que quieran mientras que yo intento completar las investigaciones que me quedan el tema eléctrico lo tengo bastante conseguido hostia vienen los animales por allí pues vale tenemos un problema Houston no tenemos madera para reparar esto ¿verdad? ni de coña date prisa he encontrado aquí algunos bloques no puedo encontrar nada particular el lugar está bueno está ardiendo y es muy peligroso para trabajar dejaréla para próximas visitas va a ver muy bien no era la idea amiga te quiero aquí que todo apunta a que se ataque ojo no 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 espérate la punta de ese ataque va a venir por aquí de alguna manera repárame eso por si las moscas ciérrame la puerta y vamos a ver hacia donde vienen se están comiendo ahí al al pobre bicho este vale ya vienen vale vienen por el agujerete vienen por el pasillito Rakat te quiero ir allá arriba ya la amiga viene pronto nosotras aguantar oh no 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 han cambiado de mierda están cambiando de lugar tío van a tener que repartirnos van a tener que repartirnos porque nos atacan por dos lados a ver lo que aguantamos por aquí eh me están rodeando por detrás esos bichos son muy listos me quieren atacar por las espaldas oh mal rollito muy mal rollete gente vale ya sabemos que tenemos que defender esta parte de aquí pues tenemos un problema porque esto aguanta una mierda este soporte vente para acá corriendo amiga que están dentro ya a ver desde aquí si alcanza ¿dónde vas? súbete inútil vale de momento aguantamos no me falles tiro que estamos jodidos si no vale aguantamos mata a ese como sea eso es ahí viene otro y el otro viene por ahí vale aguantar solo nos queda aquel idiota vale hay que cerrar por allí bien estupendo pues aquí hay que cerrar visto lo visto algunos son más listos que otros algunos bichejillos son más listos que otros y hay que tener mucho cuidado con ellos ahí no me vale ahí tampoco me vale parece que ahí no podrían entrar parece todo apunta a eso tío vale esto hay que subirlo lo más alto posible no quiero escaleras vale bueno pues nada ahora cuando estos dos están mareados en el suelo ¿no? o desmayados ahí ahora se espabilarán tío ahora se espabilarán teníamos que hacer otro viaje en cuanto tengamos combustible lo más importante aquí es encontrar quien nos ayude deja que se alimenten los animalitos vamos a dejarlos que ellos se relajen un poquito vamos a dejarlos vivir un poco por lo menos un poco pondremos a abrir la puerta que hará falta tenerla abierta para no tener estar dando muchos rodeos con el material cocinar investigar craftear vale vamos a poner a harvestear o sea a cosechar y a plantar pero es que es raca también vale nos faltan telas pero no sé para qué es esto aquí me falta madera y madera para esto necesito un poco de madera aunque sea que sea de árbol de té vale ahí está el racat haciéndome las paredes eso es aquí vivimos a base de carbono en esta nueva expedición tenemos algunas placas solares por ahí de lujo como estamos de combustible casi casi cana ya tiene algo de combustible está eufórica así que ven y termina el combustible que tú vas a hacer la próxima en viajar vamos a hacer aceite en el siguiente vale nos vamos a dejar sobrevivir un poquito a ver qué hacen a ver qué son capaces de hacer batería con una malfunción eso sí hay que arreglarlo no porque eso es una batería vacía que no nos sirve para nada donde vamos con una batería vacía a ningún lado así que bueno algo es algo vamos a ver qué tal mirar a esta como la tenemos de eufórica se ve que está en lo que le gusta también tendríamos que mirar lo que le gusta a cada uno a ver si lo podemos poner está interesada en farming pues mira voy a ponerle plantar en uno y el harvest en uno y así y así cuando no haya nada que recolectar de ahí se bañan allí en qué está interesado amigo en el crafteo me parece estupendo me voy a poner a craftear así hacéis cosas que os interesa y os ponéis contentos mira se me ha podido una de las comidas buenas tío porque se quedó fuera ahí está cracka crafteando eso le hace feliz la construcción en teoría también pero bueno han escrito un libro haría falta un poco de madera tío fuera un poco pero es que no tengo donde crecer los los árboles tío pero bueno a lo mejor lo sembramos ahora con el tiempo para esto está recolectando material comida no nos falta podemos viajar venga va cana te tocó de nuevo vamos a ir limpiando materiales a ver qué tenemos ahí en esa nave ¿me ha hecho caso o no? sí está comiendo pero debería irse ya de expedición eso es te vas comida pero te vas mirad mirad ahora la felicidad que tienen los personajes tío lo tenemos totalmente casi casi eufóricos prácticamente y bueno de momento pues nos están sirviendo para lo que queremos quizás no al ritmo que queremos pero están haciendo lo que queremos vale que es la idea está levantando hambriento ahora está ahí tomándose un respirín desmonta eso mientras anda te voy a estresar un poco que os lo estoy tomando todo con demasiado karma creo yo le coge meto a esa comida que hay un montón de comida ahí un montón de sirope que lo tonto lo tonto nos va a dar de comer donde a plantar los árboles vale más material visión completada he encontrado algo de metal afortunadamente no hay nada más de interés tráete lo que tú puedas como no tiene mucho físico no va a traer demasiado tampoco tengo nadie físico ahora mismo en el campamento como tal es que no sabes es que no sabes saca aceite mientras eso es crafteo y te va a mejorar el crafting te va a mejorar así que me va a venir bien aquí no debería haber aceites es que claro ese tipo no es capaz de craftear como a mí me gustaría he llegado al límite tío no puede ser enciéndela de nuevo métele material y después construye por ejemplo unos zapatos eso te va a dar nivel vale empieza a llover esta muchacha está plantando algunos árboles bueno está cortando para poder sembrar ¿no? eso es y estas florecillas aquí iluminadas tío que leches tengo unas flores que se iluminan una nueva estrella vale guay ya tenemos nueva zona de visita para el próximo viaje genial ya podrás construir líquido eso ya puedes construir combustible de todas maneras podemos hacer combustible desde aquí si lo investigamos ¿eh? vale Kana venía a descansar Gatina tiene que descansar también hay 8 grados pronto encenderemos la estufa tengo una cosa podríamos encender esto a ver qué pasa bien dentro de 6 grados y fuera menos 6 vale de lujo relájate allí vale empezaremos a hacer ya quizás los dormitorios por separado recoge todo esto loco le dice si me voy a perder yo todo eso ahí vale le va a meter material a eso de lujo necesito que me craftéis el combustible vale la eclipse solar se han deshabilitado casi todo la eclipse solar no está jodiendo pero bueno haría falta picar piedra también esto me hace falta materiales que no tengo y esto también casi vale Katina me está plantando ya el nuevo grano pero antes de terminar de plantar todo el grano habría que recoger el que hay aquí no hay sitio donde meterlo vale necesito otro congelador necesitamos otro congelador tío no ahí no puede ir ¿por qué? porque hay una electricidad cerca ahí lo pondremos ahí tenemos para viajar todavía no hay que producir más combustible balar duermen más rápido así que podría coger y quitarle horas de sueño no espérate se vayan a dormir más tarde mejor yo creo con 5 horas van a estar más que descansados porque mirar son las apenas las 2 de la mañana y ya están descansados este o sea que descansan muy rápido descansan bastante rápido descansan ya muy rápido con lo nuevo del dormir ese que pusimos de dormir menos lo tienen bastante rapidito para hacerlo ¿vale? gastéame un poco de líquido y después sigue investigando que me interesas las baterías a full quizás montemos más baterías y más placas solares tenemos para hacerlo tenemos como para hacerlo así que sin problema que ya va a terminar de plantar allí de lujo todo el mundo está haciendo su trabajo pronto nos podremos ir con lo que está haciendo él y Katina se nos va otra vez de viaje o no se nos va a ir Cana se nos va a ir Cana de viaje ¿quién te ha dicho que te vayas sin terminar el combustible? vale no lo ha terminado tío el combustible el idiota este otra vez que me termine el combustible loco me tengo que ir no se enteran macho tenemos que hacer otra visita vale ya tenemos las fortificaciones de hormigón de lujo vamos a tener muros de hormigón y vamos a tener también defensa lo que serían las torres de hormigón esto es nuevo del update antes no los veía yo los de hormigón voy a poner ahí una muralla de hormigón de esta vale a ver ya tenemos para irnos te toco amiga te largas te vas de expedición amiguita necesitamos lo que hay allí tengo tengo que encontrar a alguien necesitamos encontrar a alguien chicos si o si nuestro deber es encontrar a alguien así que esperemos que lo lleguemos a encontrar confiemos en ello nos falta madera porque madera no vamos a encontrar eso está claro si por desmontar esto y hacerlo de lo que hay que hacerlo castilletes de metal vale he encontrado metal deformado por un meteorito probablemente una pieza de nave puedo desmontarlo por un poco de metal nada interesante ti lo estoy viendo con mucho relax descansamos suficientes si en el descanso más que suficiente para lo que necesitan animales agresivos y son voladores entre aquí a ver si le das desde aquí ya parece que sí a casarse se ha dicho pajaritos y se acercan para acá te los cargas quédate ahí de guardia para el que se acerque un poquito lo que se acerque es que no están lo suficientemente cerca algunos se acercan pero todos no ese va a caer también o al menos eso espero caracas vamos como vas eso es otra cosa voy a tener que ir investigando pronto el tema de armas porque me estoy quedando casi sin armas el tema de armas mira tenemos la radio orbital pero todavía nos falta cosas por descubrir electrónica hay que investigar bueno eso lo tenemos con esto vale para acá esta no tiene nivel de crafteo vamos a subirle el nivel de crafteo que nos va a hacer falta no sé si ir a por ellos ya directamente o esperar a que vengan ya vienen ahí espero que no fallen muchos tiros no están los hornos babollos estamos sufriendo quemaduras por ácido y muchas no fallar que os revienta oh 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 rakat porque está sufriendo tanto daño tío raka vuelve que la amiguita te cura huye tú también que morimos tú dónde vas imbécil la matan la matan por imbécil la matan se ha puesto a correr para el lado contrario se me muere vale genial tú curame a esta vale le dará tiempo si se está curando vale uy 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 que ahí la he visto muerta eh la he visto muerta tío parece que te cae mejor raka eh está curando adelante cuando la otra está peor que él a ver si se me va a morir la otra con la tontería realmente eso no tiene tema de ácidos raka estaba peor sinceramente estaba hecho polvo mirar todo el cuerpo estaba quemaduras por todos lados vale como andamos de vendajes bueno hay 10 pero hay muchas muchos primeros auxilios el raka es que estaba destrozado lo han hecho polvo vale tormenta de rayos bueno Katina ha mejorado en curación normal es comprensible esta tiene también unas pocas de quemadura por todos lados estaba toda quemada ya por último estamos gastando una pila de tratamientos ya va mejor mirar ya solo le queda la pierna el pie y estará curada el dolor severo 90% normal tiene quemadura en todas partes tío te toca curarte un poquito amiga que también ha sufrido un poco poco pero algo le está dando de comer ahí vale se ha cantado el meltdown bueno le ha dado por comer ha caído un poquito en el digamos en la ambición de comer se va a poner a comer como un loco pero tampoco nos va a afectar mucho chicos ir aprovechando que tenemos que irnos aprovechando que hay que irse de nuevo se ha puesto a vomitar no mal si es que ha estado hace poco ha estado hecho polvo a ver cana que te pasa por tema felicidad no vale estáis haciendo hormigón de lujo va a venir bien porque quiero hacer un muro de hormigón por aquí vamos a hacer una cosa esto me puede hacer que me voy a tener que arrepentirme de esto pero bueno me voy a arrepentir de esto seguro voy a desmontar toda la madera para montarlo de hormigón si puedo y con esa madera vamos a tener para hacer otras cosas así no tendremos falta de madera para nada pero espero que dé tiempo hacerlo darme un poco de combustible porfa me quiero ir así que si así me gusta defensa fortificación de hormigón de momento hasta ahí 40 hormigón tenemos 30 nos falta serían 70 no pasa nada luego pondremos a alguien a minar pero no va a hacer raka porque raka se nos va de viaje en cuando pueda no me va a dar tiempo a dar otro viaje de momento porque no tengo combustible tío me ha faltado dos bueno chicos ese último ataque casi nos cuesta la vida ese ataque aéreo casi nos cuesta la vida para los ataques aéreos no estamos protegidos somos tres gatos vale somos cuatro gatos los ataques aéreos habría que ir matándolo antes de que empiecen a atacar creo yo que sería la mejor opción pero bueno lo vamos a ver en el próximo episodio si sobrevivimos al siguiente puede ser que lo que estoy haciendo sea la mayor locura que he intentado desmontar un un muro para empezar a crear un muro de hormigón en condiciones y tener una defensa medianamente correcta no tengo suficiente hormigón pero espero empezar a tenerlo en breve de hecho voy a dejar esto voy a cancelar esta orden y lo que sí voy a dejar es que se termine el hormigón hasta que esté terminado vale no voy a desconstruir todo eso lo dicho chicos nos vemos en el próximo episodio espero que todo el mundo sobreviva en el próximo pero eso está por ver así que espero que le deis a like por ahí os suscribáis si no estáis suscritos para ayudar al canal a traer más y mejor contenido y poder seguir trayendo esta serie que cada día se pone más buena nos vemos en el próximo hasta luego chau ¡Gracias!